Cuando el mal toca la puerta, todo cambia. Soy Samantha Arteaga, Extranormal, ya comenzó. Un paraíso natural fue tocado por la maldad del hombre. No solo le arrebataron la gracia, la belleza, le arrebataron la vida. Esta es la desgracia de una mujer, una de las muchas que no viven para contarlo, pero desde el más allá, suplica por justicia. Se convirtió en la mujer fantasma del balneario. Es en Vista Hermosa, en el municipio de Tamazula, donde se encuentra este abandonado balneario. Aquí, hace 30 años, a Plácida Rodríguez le fue arrebatada la vida de manera cruel. Y hoy en día, la gente asegura escuchar sus lamentos. Felipe Sendejas, productor de Extranormal, recorrió previamente la zona en búsqueda de los puntos más álgidos. Observe con atención cómo se comporta el medidor de campos electromagnéticos, indicando con focos rojos la fuerte presencia energética. Está abajo. Ahora observe la siguiente imagen. Pareciera que dentro de esa densa niebla, se percibe una silueta femenina. Acaso se tratará de la joven Plácida Rodríguez, aquella mujer que no vivió para contarlo, y que su alma vaga en las ruinas de lo que un día fue un paraíso. Hoy, la conocen como la mujer fantasma del balneario. Fue un balneario muy bonito, hace ya bastantes años, donde la gente venía los fines de semana con la familia y pasaban ratos agradables. Aquí cuentan que murió una muchacha a manos de tres personas, incluidos entre las tres personas, su hermano. Se encontraban jugando baraja, y pues al hermano, al no tener nada que apostar ya, se le ocurrió apostar a su hermana, que también se encontraba paseando aquí con otras amigas. Cuentan que, pues la encerraron en alguno de los vestidores, y ahí pues la violaron, y para que no dijera nada, la mataron y la destazaron, y por aquí, en algún lugar, enterraron su cuerpo. La gente cuenta que, pues en las noches se escucha, o se puede apreciar a la persona que dicen que se mató, de hecho duró mucho tiempo para que supieran que la habían matado, hasta que, al parecer un perro desenterró los restos, y sacó un cráneo humano, fue cuando ya supieron que, investigando, que se trataba de esta muchacha. Incluso por el camino que pasa por aquí, han escuchado algunas, algunos lamentos. Qué difícil recorrer este lugar, lleno de maleza, lleno de alimañas, lleno de peligros, para poder encontrar al fin, este lugar, que en su momento, estuvo lleno de luz, de alegría, de diversión. Pero hoy, es un lugar lleno, de obscuridad, de tristeza, y de muerte. ¿Ves? ¿Es un niño? ¿Escuchas? Hay voces, como si nos estuvieran, como si nos estuvieran rodeando. Vaya, te hay que estar muy al pendiente, hacia la copa de los árboles, no me preguntes por qué. Algo siento. Muy fuerte. Como dices, como si fuera impedimento de llegar. Claro. No somos bien recibidos. Estamos aquí. Sí. Este es el punto. Este es el punto. Aquí hay muerte. Aquí violaron a una persona. Aquí mataron a una persona. Y el cuerpo está cerca de este lugar. ¿Escuchó algo? ¿Escuchaste? Es lo que te iba a decir. Alguien está caminando atrás de nosotros. Atrás de Nowhere, porque estás más cerca y se escucha más. Cuidado, Nowhere, en tu espalda, por favor. No, no me puedo mover. ¿No te puedes mover? A ver, espérate. A ver, Nowhere, vamos a tratar de dar un paso hacia adelante. Paso hacia adelante, si puedes, si puedes. Entonces, ayúdame con la cámara, por favor. Nowhere, Nowhere, no suelta la cámara. ¿Estás bien? Suéltala, suéltala. Vamos a detener. Sí, está mucho frío. Ok, está helado. Ve sus manos, ve sus manos. A ver, espérame, graben esto. A ver, Nowhere, espérame, espérame, espérame. Baja las manos, baja las manos. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo. En el nombre de Dios, Espíritu Santo. Estás bien, Nowhere. Estás bien, Nowhere, estás bien, Nowhere. No pasa nada. Nada de lo que esté aquí tiene la fuerza para pegarse a ninguno de nosotros. Nada de lo que esté aquí nos puede dañar esta noche. Nada de lo que esté aquí puede importunar nuestro tiempo, espíritu, alma. ¡Nada! Mira, 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 el humo que le está saliendo de la cabeza. Sí, 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 ¿lo tienes? ¿Se nota en tu cámara, Chava? ¿Lo tienes, Chava? Chava, ¿estás bien? Sí. Creen Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. De todo lo visible y lo invisible. Ya está empezando a bajar. Suéltalo, Nowhere, suéltalo, 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 no es tuyo. Suéltalo, no es tuyo, suéltalo, no es tuyo. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Baja tus manos, baja tus manos. Aquí estamos, aquí estamos contigo. Ve cómo estamos, ¿eh? ¿Puedes ver bien? ¿Está tu visión nublada ahorita o ya empiezas? Ya no, como un calambre. Sí, algo muy, muy, muy fuerte, muy intenso, ¿sabes? Ve cómo tienen los ojos, Octavio. Están muy rojos tus ojos, están muy fuertes. Este, no quieres sentarte, siéntate. Por favor, no. Si estás bien, ¿puedes? ¿Puedes continuar? Sí, sí, sí. Si no, Dinos, ¿eh, Nowhere? No hay problema. Sí. Sí, sí, puedo. Chavita, ¿tú estás bien? Sí. ¿Lo captaste, Chava? Sí. ¿Algo cayó o algo salió? ¿Pero qué cayó? No hay nada. ¿Viste eso? Sí. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Los perros. Ay, 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 ay. Cuidado, no, güey. Cuidado, cuidado. Por favor, usted que está en su casa, usted que está viendo, por favor, cruce los brazos en este momento. Por favor. ¿Quién se está viajando? El árbol, 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 el árbol. Háganse para acá, háganse para acá. Ve cómo está la energía haciendo que se mueva, que se mueva todo esto. ¿Cómo, cómo? A ver, explícame cómo puede moverse un árbol así. No se separen. No se separen. Lo que está aquí, está muy fuerte. Muy fuerte. Mira, mira, Octavio. Mira, mira, mira eso. Acá, 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 acá. Observe nuevamente cómo este espectro, de forma irregular, aparece de la nada para luego desplazarse junto al equipo. Es que hay muchos, muchos animales aquí también, Octavio. Hay que tener cuidado porque podemos ser víctima de un ataque. La oscuridad trabaja a través también de los animales. Y son animales... ...conzoñosos. ...on ...aigua, aguas, 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 ¿eh? Ahí se movió el tronco. Mira, mira, mira. Están muy cerca. ¿Qué fue eso? No, me sacudí. Atrás, 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 atrás. Algo no quiere que bajemos, ¿eh? Aguas, ahí hay un agujero, otro agujero. No había ocurrido un accidente. Vamos a bajar con mucho cuidado. Aguas, 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 aguas. Hay que tener cuidado. Aguas atrás de ti, chaval. Aguas. Gracias. Bien. Cuidado, cuidado. Puedes echar la luz a ese árbol, por favor. Vamos a separarnos ahorita. Chava se queda conmigo. No. No. No, Chava se va. Chava se va con Brian. A ver, acérquense a ese árbol, por favor. Luego él se queda aquí conmigo. ¿Escucha? ¿Qué escuchaste? Hay pasos, por eso les digo que tenemos que separarnos. Yo les cuido las espaldas desde aquí, ¿eh? Escucha. Vamos, Chava. Agárrense los cabellos. A ver, ¿pueden revisar, por favor? Yo te quité una pedra. No. ¿Lo he echado? No creo en nada. No. Puede haber un ataque, puede haber un ataque. Pártense, yo me quedo aquí con over, ¿no? Me quedo aquí con over. Cuidado, ¿eh? Con Dios Padre. Todo poderoso. Con mucho cuidado. Por favor, Brian. Cuidado, cuidado. Aquí. Aquí hay que proteger. Aquí hay que cuidar. Sí, sí, sí. Por eso. Vea, ¿qué animal es este que está ahí? Agustina. Enfrente, enfrente. Ya, ya, ya. Araña, alacrán, alacrán. Sí. Enfrente, está maravilloso. Sí, ya lo vi. Vamos. Ahí voy. Vamos más adelante, chaval. ¿Quieres que vaya con la cámara? ¿Quieres que vaya con la cámara? Creo en Dios Padre, todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en Jesucristo, su único Hijo. Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero, de Dios verdadero. Engendrado, no creado, está sentado a la derecha del Padre y viene a juzgar a vivos y muertos. Brian, no te vayas a caer. No. Cuidado. Acá sabe algo, chaval. Vaya. ¿Escuchas, no güer? Sí. A ver, está moviendo el árbol. Está moviendo el árbol. No te muevas, no güer. No te muevas. No te muevas, no te muevas. No te tengo miedo. No te muevas. No me voy a ir, no te tengo miedo. Voy para abajo. ¿Qué fue eso? ¿Escuchaste? Voy para allá. Cuidado, cuidado, cuidado. Sí. Se está moviendo. Agos, 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 agos. Agos, aguas. Agos, agos, aguas, aguas. ¿Se está moviendo de ahí de abajo? Sí, sí, sí. ¿Y algo ahí abajo? Hay que moverlo. Pase, pase. Aguas, aguas, aguas. Hay algo aquí. Hay algo en el piso. Hay algo aquí en la cruz. ¿Qué hay, Brian? Es una estrella invertida. No, no, no. ¿Traes guantes? Sí. Ponte los guantes. No lo vayas a agarrar con tu mano. No nos vamos a moverlo. Lo que quieren es un accidente ahorita. Si escuchas atrás de nosotros... Aguas. Ay, Dios. ¿Viste en cuanto la agarré? Sí. Se nos movió todo. Mira. Dios. ¿Eso es lo único que hay? Sí. Mírame. Entonces... Mírame cómo está lleno de animales. No mames, no sé. Ay, güey. No sabe la sensación que hay ahorita en este momento. ¿Qué es eso, Brian? Hay algo aquí, mira. ¿Cansa a ver, Octavio? Ajá, pero... No lo vayas a abrir. Tráete las dos cosas con mucho cuidado, por favor. Chava, cuidado atrás de ti. Aguas, eh. Aguas, eh. Aguas, aguas. 20, 20. Ahí es. Ahí es. Ahí es. Vamos a ver. Vamos a ver. que lo hice para ritualizar pero esto se siente esto es un feto, hijos de su madre ¿ya lo viste? esto es un feto, esto no se vale esto es ganga esto es ganga, esto no se vale cómo atentar con... o hacer rituales con una vida ¿se lo alcanza a ver la cámara? sí, aquí lo tengo ¿lo tienes? sí si alcanza a ver terrible, ¿no? hijo, ¿cómo puedes? ¿cómo puedes hacer esto? ¿de verdad? ¿cómo puedes? lo vamos a llevar y le vamos a dar santa sepultura sí ¿qué se oyó? hijo ¿me prestas el tramo, por favor? hijo de su pinche madre ahí está ya está activándose esto, eh? tengan cuidado porque no son vivos ¿qué se alcanza a ver allá? ¿hagaste con la daña? sí, sí, sí aquí lo estoy aguas, 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 aguas aguas, aguas ¿qué hacemos con esto? ¿se escuchaste ya? sí, son pasos vamos a seguir caminando no se muevan, no se muevan, de verdad si se cae alguien no la contamos, escuchen esos gritos y esos gritos están atrás de nosotros no se muevan cuidado, cuidado, cuidado por favor, hacia abajo aguas, eh, estás bien cerca, no, güey aguas, aguas, aguas aguas, aguas, aguas muévete hacia atrás péguense más no se despeguen chaval, ¿estás bien? ¿estás bien? ay, sí aguas, aguas, aguas aguas, aguas, aguas sentí algo aquí, güey, sentí sí, sí y si nos avientan y no salimos de aquí es acá arriba ¿sabes qué? aquí abusaron de una persona este es el área cuidado, cuidado hacia la izquierda este es el área pegate, pegate, pegate cuidado, cuidado por favor, este es el área de vestidores aquí abusaron de una persona y está muerta ¿dónde estás? ¿dónde estás? cuidado, chaval hacia atrás, cuidado aguas, aguas, aguas agárrense, agárrense de mí vamos a movernos, ¿eh? aguas, aguas aguas, aguas está muy complicado el paso está muy complicado el paso súmase, súmase bajo agárrense, 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 agárrense aguas ahí a este suyo está aquí cuidado hacia atrás cuidado, no voy puta madre chaval, puedes echar luz por favor cuidado, gracias, carnal mira una, dos puta madre ¿sabes qué? aguas, aguas, aguas ¿sabes qué? aguas, aguas, aguas ve esto vean esto, por favor llegamos a este punto el punto más fuerte donde nace el agua ahora está completamente seco la gente atribuye esto a una maldición me queda muy claro que esta mujer que murió violentamente asesinada en este lugar se encuentra todavía ahí su energía está plasmada en este espacio aquí vamos a trabajar voy a dejar fuera voy a dejarlo fuera porque porque él se va con nosotros y le vamos a dar santa sepultura hoy corto y quemo con lo que hicieron aquí y no me importa si me estás viendo y tú lo hiciste el mal se tiene que destruir quieran o no quieran también comentarles que vamos a montar una lámpara de luz infrarroja en este sitio porque como bien lo dice Octavio como bien lo dices Octavio es uno de los puntos más fuertes donde se ven muchas plasmaciones y con esta luz nos queremos ayudar para poder captar lo más posible de este sitio vamos a ver que se puede captar puedes prestarme tu cámara nueva mira Octavio ve nada más lo que hay ahí fíjate nada más la cantidad de plasmaciones de dolor de sufrimiento todo absolutamente lo que está en este lugar contenido una plasmación no es un fantasma una plasmación es donde esta energía o esta entidad no tengo tiempo y se quedó en ese espacio por eso se hace esa plasmación pero no es el fantasma eso es lo que es una plasmación cuidado cuidado como se ve allá arriba allá arriba a tu izquierda este mira lo puedes ver a través de la cámara aquí aquí te ríbe esa cara de dolor y de sufrimiento ¿ves? ¿están bien señores? aquí, 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 aquí a la izquierda mira, mira Octavio puedes ver aquí a través de la pantalla ve ve esas caras de dolor ¿cuánto? ¿cuánto tiempo llevan aquí? ¿qué dolor han tenido? se contrasta más con la luz exactamente se alcanza a ver aquí hay otro más mira mira se alcanza a ver como la silueta de una mujer ahí está ahí está ahí está enfrente de nosotros está aquí no todo lo que está aquí es malo pero ¿cómo? ¿cómo se puede quedar impregnado? ¿ok? se quedan parados en un lugar y eso es lo que produce la plasmación se quedan en tiempo y espacio diferente al del ser humano ellos necesitan ayuda es la única manera por la cual nosotros podemos verlos todavía a través de las plasmaciones de esto y perfectamente mira ve esto ve el rostro de la mujer aquí está si lo captas aquí hay un rostro de la mujer aquí hay un hombre aquí hay otra mujer aquí hay otro hombre está lleno está lleno de esa energía está aquí atrás de ti yo estoy detrás de ti oye escucha eso Observe nuevamente las plasmaciones que fueron captadas con luz infrarroja las plasmaciones sonidos y los os nom cominuetis exceo os nom cominuetis exceo os nom cominuetis exceo os nom cominuetis exceo nadie romperá tus huesos, estamos protegidos, Oxnón Cuminuetis Exeo Oxnón Cuminuetis Exeo Con la sangre de Cristo Oxnón Cuminuetis Exeo Cuidado no huere, cuidado chava Cuidado no huere, cuidado chava, está moviendo esto Yo no sé si sea mi sensación, siento que está temblando Está cayendo algo, está moviendo Está moviendo Iván Iván David ¿Lo escuchaste? Iván Hay algo malo aquí Sangre ¿Lo escuchaste? La segunda vez que dice sangre Sangre, sangre, sangre ¿Quién pide sangre? Él 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 ¿Quién pide sangre? Él Hoy no hay sangre Hoy hay luz Hoy te quemas Hoy te quemas Ya la vi Con la boca abierta Hoy te quemas Hoy te quemas Hoy te quemo Estamos viendo algo Aguas Chava Chava Chava, ¿me sigues? No te puedes meter, ¿eh? No Hasta ahí tienes que llegar No te puedes meter Pues que vea la cámara ¿Puede chava? A ver, chava, por favor Achómate Sí ¡Hey! ¡Hey! ¡Ay, viste! ¡Ay, Dios! Sí Está moviendo las ramas Está moviendo Súbanse, por favor Súbanse Tenemos que trabajar Súbanse Tenemos que trabajar De verdad Estoy impresionada Las cosas no comenzaron bien Desde que se internaron En el abandonado paraíso Octavia Elizondo Realiza un poderoso Y liberador ritual Se usará una potente luz infrarroja Para expandir la visión nocturna Y lo que captaron Sin duda es impresionante Pausa Ya regresamos en breve Estás viendo La mujer fantasma Del balneario En Extra normal El origen Tras aquel terrible hallazgo Que dejó a Octavio Muy sensible Una cruz de sal Exorcizada Será usada Para liberar Ponga mucha atención A lo que está a punto De atestiguar Continuamos El mal Se quema esta noche Y el mal Regresa Al que lo hizo Y de nuevo repito Si me estás escuchando Y tú lo hiciste No me importa Lo que hiciste No es de Dios Cabrón En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre de Dios Espíritu Santo Creo en Dios Padre Todo poderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en Jesucristo Su único Hijo Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado Y está sentado Amada poderosa presencia Yo soy En el nombre De la justicia divina En el nombre del Cristo Te quemas Y ardes Donde tienes que arder En el nombre del Padre Cuidado Amada poderosa presencia Soy el nombre De la justicia En el nombre del Cristo En el nombre de la luz De Dios Que nunca falla Digo todo Nefilim Creación humana Simiente de Satanás Ritos satánicos Magia negra Maldición del infierno No tienes ningún poder Se acabaron tus días Sé disuelto Y consumido Del cuerpo De la tierra Para siempre Yo soy Yo soy Yo soy Por toda la luz Y el amor de Dios Sé que yo soy La victoria cósmica Y el poder de la luz En todas partes Cruz sacra Sit mi hijilux Crux non draco Sit mi hijilux Va de retro Satana Nuncan Suave Mi hijibana Sumala Coailivas Ypse Venena Vivas En nomi Di patri En nomi Di filio En nombre de Dios Espíritu Santo Prevalece En la luz Aquí Cruz sacra Sit mi hijilux Crux non draco Sit mi hijilux Va de retro Satana Nuncan Suave Mi hijibana Sumala Coailivas Ypse Venena Vivas Quítense 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 Es conmigo La bronca En el nombre Del Padre En el nombre Del Hijo Del tamaño En el nombre De Dios Espíritu Santo Libera Libera Ordena Demanda ¿Estás bien Brian? Sí Estoy bien Hoy demostraste Fortaleza Fuerza Me da mucho gusto Cumplimos Que los que hayan Necesitado esta luz Hayan alcanzado El momentum Cuántico Para poder retirarse Quien tenía dolor Y sufrimiento Que haya podido Trascenderlo Y quien haya Hecho el mal Que regrese A donde tenga Que regresar Perdónalos Señor Piedad Y misericordia Para ellos Perdónalos Señor Perdónalos Señor Bendícenos Y bendícenos Ustedes Han sido testigos Que la luz La libere De aquel Aterrador Momento Que la lleve A donde el descanso Sea eterno Así sea Una noche más Donde el equipo Pone en riesgo Su armonía Ustedes Han sido testigos De las consecuencias Que hemos sufrido Pausa No se despegue Que al regresar Verán de que les hablo Arrancamos Con nuestros testigos Extranormales Iván Gutiérrez Nos dice Que en el minuto Seis con dos segundos Se observa Como una de las muñecas Detrás de Miriam Se empieza a mover Refiriéndose A Francisca Impresionante Nuestro siguiente testigo Luis Rosales Nos indica Que en el minuto 25 con 45 segundos Se ve una sombra Ponga atención A esta escena En la imagen Podemos ver La sombra Tanto de Brian Como de Octavio Y ahora observe Como se desplaza Una tercera figura Oscura Entre los dos De verdad impresionante Y le sugiero Mantenga sus sentidos Abiertos Porque Danny López Menciona Que en el minuto 34 con 19 segundos Pasa una fruma Frente a la cámara Esto sucede muy rápido Observemos con atención Abigail Segovia Y Ricardo Bonilla Coinciden Que durante el minuto 39 con 13 segundos Se escucha un quejido Escuchemos Señor Jesucristo Y por obra y gracia Del Espíritu Santo Todo lo que no provenga De la luz En este momento Se retira Y por obra y gracia Del Espíritu Santo Todo lo que no provenga De la luz En este momento Se retira Y por obra y gracia Del Espíritu Santo Todo lo que no provenga De la luz En este momento Se retira Muchas gracias Por ser parte De nuestros testigos Extranormales Impresionantes evidencias Recuerden Todos los domingos En punto de las 10.30 de la noche Por el 7.2 De Amaz Hemos sido testigos De un mundo Extranormal Que nos rodea De energías Espíritus Y demonios Que son el menú De nuestros días Pero particularmente En este caso Del balneario Y tras el encuentro De aquello Que no queremos Volver a mencionar Pareciera Que el equipo Ha sido afectado Energéticamente Le quiero compartir Que en el camino De regreso Nuestro compañero Brian Steep Comenzó con Hemorragia nasal De un momento A otro Pero afortunadamente No pasó a mayores Por otra parte Norman y Chava Se enfermaron De una manera Bastante extraña Con dolor de huesos Dolor estomacal Al inicio Creíamos que se trataba Del dengue Por los mosquitos Que se estaban presentando En el lugar Sin embargo Quedó descartado Porque solo fue a ellos Y los análisis Refieren negativo Nuestro productor Tiene siempre La costumbre De analizar Previamente La zona Y desde ese recorrido Comenzó con malestares Físicos Como náuseas Y dolor de estómago ¿Coincidencia? No lo sabemos Lo que sí sabemos Es que no nos vamos A detener Con la fuerza Y el poder De la oración De todos ustedes Nuestra familia Extranormal Seguiremos Advantes La luz No se apaga La lucha No termina Descanse ahora Si es que puedes No se apaga 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 No se apaga